¿Qué beneficios ha tenido usted por parte del gobierno? Ninguno. Un par de rollos de cartones que son porquerías. Yo llamo porquerías y vente tejita de esas mientras tanto. Hace más de tres meses el huracán Matthew azotó la parte más oriental de Cuba, principalmente los municipios de Baracoa, Maicí, San Antonio del Sur, fueron muy dañados por este poderoso huracán. Desde inicio, el régimen Catrista hizo todo lo que pudo, es decir, desplegó la mayor cantidad de fuerzas represivas y puso en práctica fuertes operativos para reprimir cualquier intento de la oposición pacífica para ayudar a los damnificados. Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba fueron víctimas de detenciones arbitrarias, incluso violentas y de robo. La policía política y la PNR robaron. También Bruselas, un pacu, alimentos, teléfonos, cámaras, baterías, medicinas, ropa destinadas a los afectados por el huracán. Tres meses después del paso del huracán Matthew, la situación de muchas personas en esos municipios de la provincia de Guantánamo sigue siendo bien difícil, sigue siendo bien crítica. Y porque continuamos ayudando a personas damnificadas, a víctimas del huracán, las fuerzas represivas del régimen continúan reprimiendo, continúan deteniendo y persiguiendo a nuestros activistas. Principalmente José Manuel Navarro Rodríguez, es decir, es el coordinador de una célula de la Unpaco en Baracoa, viene siendo objeto de esta persecución. Y hace solo unos días, por atender, por ayudar a personas damnificadas y por filmar, tomar entrevistas, a esas personas, lo emboscaron tres agentes de la policía política y le entraron a palo. Le dieron con botellas, le dieron con palos, le hirieron incluso en la frente. ¿Por qué esta agresión? Por los videos que vienen viendo mientras yo voy explicando toda esta situación y por estos videos que van a continuar viendo en este material. Por filmar y ayudar a estas personas, la policía sigue agrediendo a miembros de la Unión Patriótica de Cuba. El gobierno especula que a todos los damnificados tras el paso del Matthew se le han entregado alimentos gratis. Y que se han llevado hasta estas zonas rurales pipas de agua por el problema del agua, de agua potable. ¿Es cierto eso? No. No. ¿Aquí no le ha traído el gobierno pipa para que ustedes se suministren de agua potable? No. Hoy estamos aproximadamente a 10 días, a 10 días para cumplirse tres meses el paso del Matthew. O sea, hace dos meses, 20 días que el huracán Matthew pasó por acá y por la zona de Baracoa y a ustedes no le han traído agua potable. No. ¿Y el problema de la alimentación, cómo ha sido? ¿Le han regalado alimentos? ¿Qué tipo de alimentos? Regalo. Aquí no vende nada. ¿No le han regalado nada? No. ¿Qué tipo de teja tenía antes del derrumpe? Fibro. Teja de fibro. ¿Y por qué le dieron esta 20 teja de teja infinita? Porque te cubrir no sirve. No, claro. Porque no sirve. Hermano, y los colchones, sobre los colchones, usted solamente no ha sido realmente danificado por el techo, sino también los colchones se echaron a perder. Los colchones se pudrieron. Por ahí están derrumbados. No sirven ninguno. ¿Cómo ha sido el trato de parte del gobierno, de parte de las autoridades hacia su persona? No ha servido para nada. No ha servido para nada. Gracias por ver el video.